Puede tratarse del último caso de violencia de género en España. Un hombre de origen marroquí y nacionalidad francesa ha sido detenido después de que su mujer apareciera muerta en su casa de Empuria Brava, en Girona. Junto a ella estaba su bebé, de cinco meses que se encuentra en buen estado. Fue el propio marido el que llamó a la policía. Los investigadores están convencidos de que el marido la mató de una paliza.